Los OVNIs llegaron a los cuartos básicos del Liceo Juana Ros de Edward. Con una creatividad inspirada en el libro que leyeron, Guía Mundial OVNIs, del profesor Ambrosio Malatesta, los niños y las niñas hicieron una presentación de su propio extraterrestre que viene a salvar el mundo. De todos, y con soluciones realmente interesantes y contingentes a las necesidades de nuestra sociedad, cada estudiante presentó su creación. Esta actividad se realizó el pasado 31 de agosto y en presencia del mismo autor del libro, Arturo Mora Esquivel, quien observó con atención estos nuevos personajes. También un grupo de niñas, de manera autodidacta, crearon, escribieron, montaron y gestionaron una obra de teatro original para este momento. Ellas mismas nos cuentan. Mi nombre es Renata y soy del cuarto básico A. Mi nombre es Claudio Silvaños y también soy del cuarto básico A. Voy a explicarles cómo todo empezó para hacer este teatro. Empezamos diciendo que queríamos volver a hacer teatro, entonces empezamos a hacer teatro y pensamos de cómo, qué libro íbamos a hacerlo. Entonces, decidimos hacerlo, el libro de la Guía Mundial África de Progresor Ambrosio Osvaldo Testo. ¿Por qué? Porque ya estábamos como leyendo este libro. Entonces dijimos, ah, mira, nos lo vamos a aprender. Puede ser que nos den puntos, pero no importa. Entonces dijo, oh, claro, lo hacemos la tercera parte ahí, ya que puede ser como, ay, el autor no puede venir a ver. El libro se trata de un profesor con su ayudante que investiga los ovnis o cosas raras que pasan. Llegan a las puertas de su casa muchas personas y muchas extraterrestres y cosas así. Y el ayudante encuentra un ovni. A veces le pusieron a Siri. Ese es como chupacabras, pero en vez de chupacabras, chupa a los gatos. Al final, el libro, a Siri se lo llevan unos hombres de negros y les quieren borrar la memoria, pero no pueden ya que el profesor Malatesta tomó unas pastillas y su ayudante anda con lentes oscuros. Entonces, primero teníamos que pedirle a la directora, le teníamos que hacer una carta. Nos tratamos como un día en hacer como la carta que tuviera corregido y todo eso. Después se la fuimos a pasar, ella nos dijo que sí, y ahí ella sabía que era para el 31 a las 10, pero igual nos dejó ya meternos. La profesora Constanza nos dejó meternos a como que nos disfrazáramos y todo eso. Después todos nos preparamos para decirnos quién le iba a traer esto, quién le iba a traer lo otro. Entonces ya, tuvimos todos los materiales y después empezamos a decir, tenemos que ya empezar a leer todo, sabérnoslo, todos los guiones, ya. Nos sabíamos todos los guiones y venía el día. Entonces, pudimos, por nuestra propia iniciativa, hacer una obra que la viera el mismo autor del libro y la directora, y más profesora en los dos cursos, porque igual fue bien entretenido y nos estuvimos esforzando harto para hacer esta obra. Estuvimos muy nerviosos al principio, pero luego nos calmamos. Algunas partes no pensábamos que van a salir así, algunas partes improvisamos, pero dentro de todo es todo muy bonito y lo pasamos súper bien. Así se concretizó una nueva lectura de los cuartos básicos en este 2023, y con un segundo año consecutivo en presencia del mismo autor, Arturo Moraesquiver. ¡Gracias!